El presidente Trump con su jefe de gabinete, John Kelly. El presidente Donald Trump desató una oleada de críticas tras afirmar que no veía pruebas de que Rusia interviniera a las elecciones de los Estados Unidos en 2016. Aunque el martes intentó rectificar su afirmación al asegurar que en realidad quería decir que no creía que «no hubiera suficientes evidencias» por la injerencia del gobierno de Vladimir Putin. La estrategia de la Casa Blanca para enfrentar la crisis política que desató el presidente Trump comenzó el mismo lunes, cuando el mandatario se reunió con el líder ruso en Helsinki, Finlandia. Uno de los más furiosos por las afirmaciones originales del republicano fue John Kelly, reportó Vanity Fair, por lo que tomó una medida considerada extrema, pedir a representantes republicanos contradecir al presidente Trump. Esto resulta importante y relevante, porque la posición de Kelly es justo hacer lo contrario, para proteger la agenda del mandatario. Sin embargo, de acuerdo con tres fuentes, el funcionario consideró que, de no hacerlo, el problema del presidente Trump con la investigación del fiscal especial Robert Mueller podría ser mucho más complicada. Los congresistas Mitch McConnell y Paul Ryan siguieron el consejo de Kelly y más tarde se dio toda la aclaración sobre los dichos del presidente que supuestamente no quiso decir. Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 el derechazo de Schwarzenegger a Trump del que todos hablan. 17 de julio de 2018 los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day. 17 de julio de 2018 Trump tiembla, gobernador de ni abre puerta para cargos criminales. 19 de julio de 2018 reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos. 12 de julio de 2018 los presidentes que se redujeron el sueldo o renunciaron a 18 de julio de 2018 los mejores smart, CVs por menos de 500 dólares solo hoy por Prime Day. 16 de julio de 2018 jefe de gabinete enfurece con presidente Trump por Rusia y 18 de julio de 2018 las mejores fajas en rebaja hoy por el Prime Day. 17 de julio de 2018 encuentran billones de toneladas de diamantes debajo de la tierra. 18 de julio de 2018 los 10 mejores perfumes de mujer. 12 de febrero de 2018 Colinda Gravar-Kitarović, la popular presidenta de Croacia acusada de defender. 18 de julio de 2018 las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day. 18 de julio de 2018 Trampa ahora con puño de acero lanza, tremenda amenaza, 18 de julio de 2018.